El segundo jueves del mes de agosto, los vecinos de Membrilla y otras localidades se concentran en las inmediaciones del Parque del Espino para asistir a uno de los actos religiosos más señalados en el calendario local, la tradicional bajada de la Virgen. Cumpliendo con el protocolo establecido en el siglo XIII, la imagen de San José, que ha sido restaurada este año, parte de la parroquia Santiago Mayor hasta la ermita de la Virgen del Espino para recoger a la patrona. La imagen de Nuestra Señora del Espino ha sido bajada en su templete restaurado en el año 2018, portada por anderos y arropada por los sones de su himno oficial, Música para los Gozos de la Virgen, siendo vitoreada por miles de fieles que la esperaban. La Virgen del Espino ha lucido su manto rojo, una donación realizada por don Pedro Menchén y Teresa Benítez en 1951 y restaurado en el año 2013, con la salla realizada en el año 2018, con motivo del 50 aniversario de la coronación de la patrona. La toquilla ha sido donada este año por un grupo de feligreses, al igual que el pañuelo y el ramo. Ambos contrayentes han recorrido los paseos del Espino hasta la iglesia parroquial Santiago el Mayor, en un particular cortejo repleto de símbolos e instituciones que suman ocho siglos de tradición e historia. La comitiva era abierta por un numeroso grupo de monaguillos y tras ellos la agrupación musical Santa Verónica. Acompañaba en el trayecto a San José, escoltado por los alabarderos de la patrona, tradición que se mantiene desde el siglo XVII. La imagen de Nuestra Señora del Espino ha desfilado precedida por las damas del año anterior. Tras ellas, los cumplidores, que para este día ha sido el grupo de coros y danzas El Rezuelo, que este año cumple el 25 aniversario de su creación. Y sus miembros eran los encargados de portar el bastón y la bandera como cumplidores de los desposorios. Númerosos sacerdotes, autoridades civiles, miembros de la cofradía y cientos de vecinos que quisieron sumarse a un cortejo que contó en su parte final con las notas musicales de la banda de música Virgen del Espino y la asociación musical Maestro Emilio Cano que están en proceso de fusión. Llegados a la parroquia, donde fueron recibidos con repique de campanas, Las imágenes de la Virgen del Espino y San José se colocaron a los pies del altar mayor, donde permanecerán hasta el próximo lunes 21 de agosto. Desde el viernes 11 se desarrollará el nomenario en honor a Nuestra Señora del Espino hasta la celebración de su fiesta de los desposorios el domingo 20, predicado por el párroco de Membride y Consiliario de la Cofradía don Raúl López de Toro Martín Consuegra. ¡Viva la victoria del Espino!